La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra Hace más un mes, juré que era la última vez Hace más un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer